Pongan atención a este video que se está dando a conocer en redes sociales de cómo Jason Momoa manosea a su hija. El hecho ocurrió en Hawái el pasado mes de diciembre a donde acudió con sus hijos para la premiere de Aquaman, pero apenas se prestó atención a este detalle. Al parecer el momento fue demasiado incómodo para Lola, Lola y Momoa porque quitó la mano de su padre, visiblemente molesta. Este video por supuesto ha desatado múltiples críticas contra Jason, algunos ya lo odian y otros dicen que únicamente se malinterpretó esa escena. ¿Tú qué opinas? Deja tu comentario.